Hola amigos de youtube estamos con un nuevo video para el canal esta vez estamos en un gameplay de black ops 3 ya no había subido este black ops 3 solamente la abriendo suministros ese que hice y la partida no lo voy a comentar solamente fue una buena racha que me hice que traian espectro el aceite y los rachos creo que me trae como 3 veces iba con la faro era creo que este creo que los accesorios eran mira desenfundado cargadores rápidos o creo que no traía cargadores rápidos y balas blindadas o algo asi no me acuerdo pero solamente me saque esas 3 rachos como 3 veces y fue una buena partida espero les guste adios y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!